Mames, perlanta Tablescarlanta es lo que te vamos a dar El escogido es muy duro de matar Ya vienen rudiendo, vienen los leones Ahí ponen su juego como campeones Yo sé que te duele, que te descompone El palo, el león, no te me fogones Tablescarlanta es lo que te vamos a dar El escogido es muy duro de matar Tablescarlanta es lo que te vamos a dar El escogido es muy duro de matar Es el escogido, tradición valiente Valioso voraz, es lo que se siente Es el escogido, tradición valiente Valioso voraz, es lo que se siente Ya vienen rudiendo, vienen los leones Tablescarlanta no te me fogones El agua es caliente, ya está en el fogón Ruge, 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 y ruge el león Y ruge, y ruge, 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 el león Ya vienen los leones Tablescarlanta no te me fogones Esto no es pa' muchachos Esto no es pa' muchachos Esto no es figureos Somos escogiditas y no tenemos miedo Somos escogiditas y no tenemos miedo Somos escogiditas y no tenemos miedo Ya vienen ruguitas y taras, vienen los leones Hasta descalanta no te me fogones Ya vienen ruguitas y taras, vienen los leones Hasta descalanta no te me fogones Corre, brinco y salta, no se te va a dar Es que somos duros, duros de matar Duro de matar, escogido Duro de matar, duro de matar Ya vienen ruguitas y taras, vienen los leones Hasta descalanta no te me fogones Te tengo temblando, bañado en su dor Es que allá se escucha, rugiendo el león Y ruge, ruge, el león Y ruge, ruge, el león Y ruge, ruge, el león Hello, Moisés Y lejos de mi fe Que estamos bomba Uh, 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 uh Marcos, vamonos pa'l play Ya vienen rugiendo, vienen los leones Ahí ponen sus juegos como campeones Yo sé que te duele, que te descompone El palo, el león, no temen fogores Ya vienen rugiendo, vienen los leones Ahí ponen sus juegos como campeones Yo sé que te duele, que te descompone ¡Campo! 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 ¡Campo!